Estamos en Puntualizando. El licencio lo metimos en control ya para el 14 de junio. Tenemos una autoridad preliminar de 14 áreas afectadas. Hemos estado en contacto con el coordinador de protección civil. Él nos confirmó que sí estuvieron algunos días ahí sin el servicio de energía eléctrica. Junto Municipal de Agua y Sanamiento de Chihuahua detecta 65 tomas de agua clandestinas y procederá legalmente, informó Mario Mata, presidente de la institución. Puntualizando. Queríamos que vinieran, que ustedes dieran fe, que constataran que están conectados de manera ilegal, se va a proceder legalmente contra ellos. Ahorita está detectado cuál es el problema, los pozos que se nos han abatido y sobre todo que aumentó mucho el robo de agua. Al aumentar el calor, lógicamente todos los animales que están aprovechando el agua tienen que tomar más agua y es mucho más el robo. En este sector son 65. Gana físico-constructivista Natalia Soltero, primer lugar en competencia en Nueva York. Puntualizando. Estuve en la ciudad de Nueva York donde obtuve el primer lugar de mi categoría, fitness figura, compitiendo con excelentes atletas de todo el mundo a nivel profesional de grandes trayectorias y renombre. Mi sorpresa fue que el juez me eligió a mí como primer lugar en esa competencia, una de las competencias más importantes del año, donde obtuve mi calificación para entrar a la Olimpia, el Ministerio Olimpia 2017, que será en Las Vegas, Nevada, en el mes de septiembre, que es el magno evento del físico-constructivismo a nivel mundial. La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas extiende la siguiente invitación a la comunidad Mazahua. Puntualizando. La Comisión Estatal para los Pueblos Indígenas invita a la comunidad ñato Mazahua que vive en la ciudad de Chihuahua al censo reunión informativa en materia de derechos y acuerdos previos a la consulta. La reunión tendrá lugar el miércoles 21 de junio en los jardines de la Secretaría de Cultura, ubicados en la Avenida Universidad y División del Norte, en un horario de 10 de la mañana a 4 de la tarde. Los esperamos, no falte. Promueve gobernador Javier Corral a Chihuahua en Francia. Puntualizando. El gobierno del estado de Chihuahua se hizo presente en el Paris Airshow, promoviendo nuevas oportunidades de inversión en la industria aeroespacial, una de las actividades prioritarias para el desarrollo económico del estado. El mandatario busca concretar un par de inversiones extranjeras en el estado. Durante esta gira de trabajo, la comitiva mostrará el desarrollo que la industria aeroespacial ha experimentado en el estado y un equipo de chihuahuenses. Presentará el diseño propio de un sillón para aviones. Más información en www.amanecechihuahua.gov.mx Este es un informativo de la Coordinación de Comunicación Social de Chihuahua. www.amanecechihuahua.gov.mx